Hola que tal a todos les habla Davo desde su canal de Madden en Español Favorito y bueno chicos en esta ocasión les voy a enseñar una defensa como ya vieron en el título del video una defensa que les puede servir mucho para cuando ustedes quieren detener cruces largos o corner routes ok, es una defensa que yo le puse defensa árbol porque parece un arbolito y tiene sus ventajas y sus desventajas obviamente como todo una de las ventajas que tiene es que es muy conservadora y que es poco probable de que te puedan lanzar con esta defensa una de las desventajas es que necesitas hasta cierto punto un buen user defensivo un user defensivo es que tanto tú eres capaz de controlar al jugador como linebacker o como safety como ustedes lo tomen y poderse mover cubriendo las rutas esta defensa árbol se maneja de las... hay dos formas de jugarla ok una con cover 2 y otra con cover 3 les voy a enseñar ahorita la de cover 2 y después me voy a pasar la de cover 3 en realidad cambian muy pocas cosas ok entonces para jugar en cover 2 nuestros flats tienen que estar a 20 o a 25 dependiendo de del campo en el que en el nivel del campo que se encuentren o dependiendo su oponente a que tira a más a 25 o a 20 yardas ok entonces lo voy a poner ahorita en 25 y los flats que son los los morados estos recuerden son los azules y los curve flats son los morados ok entonces lo voy a poner en 25 y los flats que son los morados estos recuerden son los azules y los curve flats son los morados ok entonces los lo vamos a poner a 5 yardas y que vamos a hacer bueno primero vamos a elegir nuestra defensa favorita en este caso para este tipo de defensa árbol yo recomiendo la 3-3-5 o la 3-3-5 wide ok también puede ser en un dado caso un dólar ok pero bueno la más común es de que se jueguen 3-3-5 porque es una de las mejores defensivas para pase entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente cambiar nuestros linebackers por por safeties ok porque cubren llegan más rápido a las coberturas entonces bueno voy a poner un cover 2 y aquí voy a poner una jugada ofensiva entonces bueno primero lo que tenemos que hacer es identificar nuestros linebackers externos o en su defecto a nuestros lineeros defensivos externos van a haber formaciones que se necesitan los lineeros defensivos y otras los linebackers en esta formación son los linebackers entonces bueno la defensa árbol consiste en que vas a mandar a tus linebackers externos en en cobertura morada en core flat y los corners se van a quedar a 20 yardas en el flat ok y tu vas a userear a este lo que puedes hacer en dado caso si no te sientes muy seguro para el para un poste por ejemplo que está entre los dos safeties es de que mandes a este jugador en un en un en un en una cobertura azul media y tú vas a userear a este jugador ok tú vas a hacer esto por ejemplo y entonces esta es una defensiva simétrica que si cruza de derecha izquierda el el jugador o el receptor defensivo se va a tomar y si cruza eh bueno y si más bien hace un tipo de corner out también se va a tomar ok entonces aquí en dado caso pueden ponerle press o pueden dejarlo así vamos a sacar la jugada bueno ya depende del cover back eh ponen container no no y van a sacar la jugada la ofensiva y se va a ver así entonces tú tomas esta esta asignación de aquí ok y pues ya lo que está en medio entonces eh este tipo de defensiva tiene la la ventaja que se cubre muy bien la parte de las de las zonas sin embargo casi no mete presión eh a la ofensa entonces ahí necesitan poner a lineros defensivos perdón que tengan buen pass rush ok yo ahí recomiendo eh algún tipo de linebacker externo tiene generalmente más pass rush que los lineros defensivos entonces bueno así quedaría recuerden este es mandar a morado a los externos y en su defecto puede ser este este de aquí hacia arriba eh o pueden meter el corner aquí sin ningún problema y ya ustedes userean esto ya depende como sea su user porque pues tienen que checar dos cosas la parte de arriba y la parte de en medio entonces ahí como ustedes se sientan más a gusto eh si quieren meter un hombre más a la a presionar si no simplemente ustedes ya usarían esta parte ok eh vamos a sacar otra vez la jugada para que vean que todo se cubre ay yo por andar viendo el el corner allá este me completaron pero bueno esto en un juego normal hubiera sido una intercepción entonces ya saben es externo se manda en morado y los corners se quedan en en azul y por qué digo morado y azul y no cool flats y flats porque cuando tú pones drop zones las drop zones son cuando tú ajustas una zona específica eh a un yardaje específico eh ahí por ejemplos y si tú pones aquí defensa underneath que vuelve a todos azules los cuatro que están en azul que son este este corner de aquí el este linebacker este otro linebacker y este te van a ir a 20 yardas entonces por eso hago la distinción entre si es cobertura morada o cobertura azul para más fácil de entendimiento para mí si lo dejas así los cuatro se van a ir a 20 yardas porque eh la cobertura de flat es la azul ok y la cool flat es la morada entonces voy a poner un ejemplo lo voy a dejar así y si se fijan todos se van a 20 o a 25 yardas dependiendo en donde esté y ahí ya se les arruina totalmente este tipo de defensa ok entonces es morado y y azul esta parte ok nada más como dato a lo mejor esta defensa es un poquito avanzada para algunos pero si ustedes quieren hacer esto es x y con x con el stick izquierdo ahí dice curve flat que es el stick izquierdo hacia la derecha entonces le pones curve flat y ya se vuelve morado por ejemplo aquí lo va a poner en amarillo le pones x y el joystick izquierdo hacia la derecha que dice curve flat y ya se vuelve morado se vuelve morado ok obviamente esto tiene que ser muy rápido porque si te agarran así en la en la pendeja pues puede que te anote entonces eh practiquenlo practiquenlo primero obviamente contra la computadora nada más es ya llega un momento en donde es automático y y ya jueguen esta defensa la verdad es que es muy preventiva por ejemplo para una cuarta 30 cuarta y 25 manden esta defensa y no van a tener eh problemas en un dado caso si ustedes se sienten inseguros aquí descubriendo todo esto pueden mandar a este corner en un en un amarillo ok que es x y el stick izquierdo hacia abajo para que les haga un poquito de apoyo en la zona media entonces bueno vamos a sacar la jugada y ya nada más ustedes volví a fallar la taqueada pero bueno es que es difícil hablar explicar y jugar al mismo tiempo pero esta es la idea ok vamos a la segunda eh opción que es con ehmm con cover 3 para el cover 3 lo que se necesita es invertir los papeles entonces si ustedes van a jugar cover 3 lo van a hacer al revés van a hacer los flats a 5 y los curve flats van a hacer a 25 ok esto es ehmm porque el corner un corner no puede hacer un curve flat solo va a ser flat y el linebacker si puede hacer flat o curve flat entonces el corner se va a botar hacia atrás con el cover 3 como ahorita se los voy a mostrar entonces va a ser eh esta la white ok y voy a mandar una jugada a la ofensa un corner strike que a mucha gente le gusta jugar este tipo de eh 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 ofensa ok entonces bueno aquí lo que va a ser va a ser al revés va a ser eh eh mandar a los externos en hard flat o sea en azul es que no importa si es cloud flat o hard flat el punto es de que se ve azul ok entonces va a ser eh eh los linebackers externos en en azul y los eh 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 y y ya por por default el cover 3 hay morados entonces va a ser al revés vamos a sacar la jugada ok y si se fijan igual está cubierta bueno ahorita no puse contain eh ya ustedes ponen contain eh ya ustedes ponen contain pero si se fijan va a ser eh eh va a estar invertido los papeles eh vamos a poner la repetición y ahí va a ser al revés eh los azules eh se van aquí a 5 yardas y los morados van a irse a 25 si se fijan todo está cubierto ok por eso les digo esta defensa sirve mucho para lo que son cruces cruces largos y para lo que es eh corner routes hacia bueno el corner es hacia afuera eh ya por ejemplo si en este tipo de defensa se sienten no tan seguros con cubriendo como les digo ustedes la zona aquí van a poner bueno bueno estos es así y ustedes pueden poner aquí el los linieros en en un tipo de amarillo y bueno así ya sería súper eh súper protegido toda la zona pero el problema es de que solo estarían entrando con uno por eso les digo esta defensa es muy conservativa eh vamos a sacar la jugada para que vean como quedaría y bueno el 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 coreback tiene todo el tiempo del mundo por eso les digo es cuarte 25 que no realmente pues no puede correr eh y es una buena opción eh que es lo malo que bueno puede dejar eh descubierto mucho la zona de de medio pero como les digo esta defensa está hecha más para los cruces y para corner routes bueno espero que les haya gustado eh el video si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios o eh en mi facebook estoy transmitiendo madden como arroba davo 27 gaming espero que les haya gustado mucho